Hola gente, aquí es Monster Gaming y estamos en un nuevo video más en el canal Y sí, como están viendo en pantalla, estamos en esta hermosura Es un juego que tiene ratísimo, creo que más de un año que no lo jugamos Y quería ver qué onda con él, quería ver qué ha pasado Justamente la semana pasada se actualizó los trajes en las Monster News Nos pide los gráficos, ok, Ultra HD, nueva temporada Se supone que agregará un nuevo robot Que está muy, muy épico, quiero ver si lo puedo conseguir O no sé, es que no me convenció tanto a lo que estuve viendo en los trailers Pero sí, ¡ah! ¡Ven esto! Mecha Custom Available, ¿what? O sea, luego luego comenzando, tenemos por acá la capacidad de customizar nuestros robots Y tenemos diferentes variantes La verdad siento que están algo caritos Y nada más son unas cuantas variantes de color O sea, no te permite escoger como cualquier color, si te fijas Nada más te deja elegir la saturación Y también tiene lo que son stickers para el robot Directamente comenzando el juego nos presentan con esto Interesante, mucha customización A comparación de cuando comencé a jugar esto Que nada más tenías el robot por default Y tenemos por acá lo que son las recompensas Me dan las recompensas por haber regresado ¡Oh! A la gente que regresa después de un tiempo me dan recompensas Y como siempre por acá tenemos lo que es el lobby Me acuerdo que esta fue la última personaje que conseguí Creo que la única, nada más tengo como dos personajes Y esta está genial porque es la que tiene el oso amarillo Y ahora con los gráficos en Ultra Se ve todavía muchísimo más hermoso Y vean eso La ciudad se ve más bonita que antes Veo más detalles incluso Se puede apreciar muy bien Los edificios y toda la cosa Por acá podemos modificar nuestro robot Y aparentemente le podemos agregar todavía mejoras ¿What? Ok, podemos conseguir pequeños engranes Que nos hacen que nuestro robot mejore Y pueda disparar más rápido Este... También mejorar la cámara de disparos Mejorar la cámara de bombas Aparentemente con esto nos vamos a poder estar mejorando Nuestros robots Así como si fuera un RPG Cosa que tampoco estaba antes Cuando yo lo jugaba Tenemos incluso por acá Diferentes módulos que le podemos poner Antes de comenzar la partida Creo También esto no estaba antes Y en cuanto a los mechas Por acá tenemos lo que es la pantalla de todos ellos Y ya son muchísimos más Cuando comencé a jugar Esto eran como 6 Y lo que estoy viendo ahorita son 13 Y este fue el último que agregaron Ventorus Vean esto Se ve interesante Tiene también varios colores Lo puedes customizar también Y tiene cambios de forma Pero si está bastante caro Es un robot que se ve chido Pero no sé Tenemos a Voltus Este tampoco lo conocía ¿Qué es esto? Dios Y o sea Es como dejé jugar esto Me perdí como que tal vez Si es que dieron puntos gratis O algo para conseguirlos No lo sé Pero este sí me acuerdo Creo que fue el último que llegué a ver Con la colaboración que hicieron hace tiempo Y en cuanto a los modos de juego Por acá tenemos Battle Royale Team Deathmatch Iron Arena Y Sniper War Creo que son mismos de siempre No ha cambiado tanto eso Me gustaba mucho lo que era el Team Deathmatch Porque es más como un shooter común Porque respawnas constantemente Pero vamos a jugar un Battle Royale Para recordar los viejos tiempos Y ahora comenzamos en este pequeño lobby Y nos muestra como que la gente Más pro de la partida O algo así Ok La animación de lanzamiento Se ve un poquito diferente ¿No? Vean eso ¡Wow! Sí, se ve diferente Y quiero ver qué anda con la ciudad Creo que el mapa sigue siendo el mismo de siempre A lo que estoy viendo Pero veo un poquito diferente Ahí las cosas A ver, nos soltamos O sea, nos lanzan en nuestro robot Y luego nosotros nos salimos de Ok Es un poco diferente antes Y no sé exactamente a dónde ir Creo que la ciudad sigue estando casi igual No sé, la siento casi igual Siempre me gusta ir a esta zona Que era como que el mercado De donde venden como peces o algo así Creo que sí Aquí es como un restaurante de mariscos Aún están lo que son las fotos De el mar y demás Es como una especie de zona comercial Una mini plaza Donde venden comida y demás Pero este juego, gente La verdad que no sé exactamente Por qué lo dejé de jugar Es que hay tanta cosa que sale Ahora sí que no hay espacio Tienes que estar como que rotando los juegos Y este juego me gustaba muchísimo Me acuerdo que también este fue de los que De los últimos Que llegó en lo que fue esta Pues ahora sí que oleada De Battle Royale de Nettys Y fue creo que de los más diferentes Que han sacado Porque usualmente Cyber Hunter Lo que era también Rules of Survival Creative Instruction Todos ellos tenían como que elementos Muy similares Pero este fue el que siento Como que se diferenció Mucho más de los demás Porque este ya metía Un estilo anime Metía lo que son los robots Porque yo sé que mucha gente Acá tal vez Viene llegando o demás Pero sí es un juego Que yo solía jugar bastante Que subía antes ¡Uh! Espérate, espérate, espérate Espérate Y no activé el giroscopio Cuando mate a este güey Tengo que activar el giroscopio Se me fue Y creo que no es bot ¡Ah! No es bot ¡Uh! No es bot Porque traía Se supone que los bots Traen como que los personajes Default Y ya para traer un personaje De estos es que Pues lo compraste De hecho es un único personaje Que he comprado Creo que Johanna También la compré Que es la chica de pelo verde Ok, toma, toma, toma Es raro jugar sin giroscopio Y ahí dice que está Encendido en ajustes Pero ¿Cómo que? Pues no A ver, vamos a ver ¿Qué tenía esta personilla? ¡Uh! El cañón de llones Es un buen Un buen arma para snipear Vean esto Ahorita creo que hay gente No Ya se mataron ¿Quién lo mató? Me robaron la kill ¿Pero quién fue? ¡Qué hermoso mapa! Me podría estar paseando Todo el día en este mapa Pero tengo que buscar A la persona que hizo esa kill Al parecer hay un poco De acción por acá Me están diciendo Que llame a mi robot No lo voy a llamar ahorita Siento que no es necesario A menos que ya Alguien tenga un robot Enfrente de mí Veo a alguien aquí enfrente Y creo que no me ha visto Hola ¡Pum! ¡A la madre! Y de hecho Ahorita está la voz en inglés Este juego cuenta con la opción Para poner voces en japonés Creo aún Porque me acuerdo Que eso se podía cambiar antes Y ya cuando lo juegas en japonés Entra más con la vibra De la ciudad Y del juego en general Es como con Genshin Yo siento que esos juegos Tienes que jugarlos en japonés Para sentir la vibra Del ambiente del universo Que es que literal Estamos como una especie De Japón futurista Y también creo que Es de los mapas más bonitos Que ha sacado Netis En todos sus juegos Este mapa tiene Elementos antiguos de Japón Pero también cuenta Con elementos futuristas ¿Y a qué me refiero Con elementos antiguos? Hay partes Esta parte no Pero hay partes A las afueras de la ciudad Que vienen como casitas Típicas antiguas japonesas Y aquí estamos como que En el centro En la zona más moderna Pero cuenta con ambos elementos Y es como que de verdad Estuvieras una especie De Japón futurista Ya con robots Y todo el asunto Y... Uy, 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 uy Aquí hay alguien Hola amigo ¡Bum! ¡A la madre! Y es que también ¡Uy! ¿Esto también lo pude jugar en PC? No, 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 no Ey, hija de la chingada Robot, 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 robot Rápido, 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 rápido Maldita sea Me hiciste sacar mi robot Y no quería sacar mi robot ahorita Pero bueno, les decía Que esto también está para PC Y lo pensaba, ¿qué es eso? Una cosa es que no reconocí un objeto que no sé qué es Pensaba subir esto Jugándolo en PC, pero No sé, yo siento que también esto en móviles Lo juego mejor que en PC Empecé, no sé, empecé juego muy raro No me acostumbro a jugar en PC aún Entonces, si quería sacar una partida Más decente, dije, mejor la juego en móvil Para hacer unas buenas kills Y, hola No, 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 no ¡Hola, madre! ¿Desde cuándo le bajaron la vida? No me acuerdo que lo pudieras matar tan rápido antes, eh Eso fue bastante Bastante fácil Pero bueno, aparentemente Sí es real, porque es solamente una persona real Y astuta Va Y se pone ¿Qué es eso? ¿Es un robot de alguien? Creo que sí Es alguien poniendo su robot en modo torreta Si solamente alguien real y astuto Se va al techo de un edificio Para esconderse de mí Un bot se hubiera quedado ahí Y es que este juego Cuando salió tenía bastantes bots No sé ahorita cómo está el asunto Si aún lo juegan Quiero que me dejen en los comentarios Y pueden también dejar sus usuarios Para que entre ustedes se agreguen Y jueguen Porque también es muy bonito Luego cuando veo que entre ustedes Se hacen amigos y juegan y demás Entonces Aquí hay alguien Es lo que también he notado mucho En todos los juegos que subo Tengo ahí de repente en Twitter Varios subs que se agregan y juegan Y es muy, muy chido Que entre ustedes tengan esta comunidad tan bonita También en Genshin He visto que se vieron a farmear y cosas así Entonces Si en este juego Si es que lo juegan Se pueden dejar ahí sus usuarios Se agregan Y también pues jueguen La idea de este canal Y mi idea siempre es Tener una comunidad bonita y unida Que no somos tantos Yo he dicho siempre esto Somos poquitos No soy un canal como que tan popular ni nada Ni aspiro a hacerlo Yo estoy feliz así Pero este Si es una comunidad muy, muy unida Pequeña pero unida Vamos a ir por acá a un pequeño drop Porque ahorita creo que no hay nadie Tengo como dos minutos Tres minutos Tres minutos corriendo en la nada Así que vamos a matar esta cosa de una vez Uh Cañón de Yon es mejorado Perfecto Gente tengo como cuatro o cinco minutos Corriendo en la nada No hay gente por ningún lado Pero bueno Quería comentarles también algo Un tema Tiene que ver con este juego Y creo que es la razón por la cual No despegó tanto en Latinoamérica Y es el tema este De que cuando ven algo estilo anime Hay mucha No sé si llamarlo Otakofobia La gente como que Cuando ve algo estilo anime No sé Como que les da repulsión Y le tiran odio Mucha gente decía Que era como que El El Battle Royale Para otakus Y demás No sé El punto es que es divertido Yo no No siento que sea válido Juzgar un juego Porque es estilo anime Lo dije con Genshin Y lo digo con este Son juegos que son Entretenidos Independientemente Que tengan estética anime El punto es que ¿Qué está haciendo este compañero? ¿Qué estás haciendo compa? Si es real Porque salta demasiado Muerto No pero ¿Dónde está la conductora? Se va a escapar No 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 Si está en el edificio Odio cuando hacen eso Porque yo no puedo Técnicamente hablando No puedo ahorita Llegar hasta allá A ver vamos a intentarlo Pero creo que no No puedo llegar hasta arriba De ese edificio Pero si les decía O sea solamente porque Es estilo anime Hay gente que lo discrimina Y es medio feo eso Y ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está ahí Ey no le di con nada Te estoy viendo Hijo de la chingada Uy Y tenemos otro robot por acá Ah la madre Me están llegando por todos lados No 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 Me están Me están dando por la espalda No 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 Si son reales Son reales Son reales Son reales Veboy Y Ay Dios Espera Hay dos personas Es lo peor del caso Mejor que se maten entre ellos Vamos 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 a llegarle por un lado Que no me vea Toma Vamos 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 ¡No! Baja bastante Toma Eso es, muerto, muerto, muerto Y creo que la persona se atoró en el puente Vamos Vamos a ver unos misilazos locos ¡A la madre! Tenemos curaciones, por suerte Pero nos retomando al tema del anime O el estilo anime Es un género bastante Bueno, visto que en Latinoamérica Desprecian bastante Y también en Estados Unidos Acá les llaman otakus En Estados Unidos les llaman whips Pero es como que el mismo término Para ofender a la gente que le gustan los juegos Así Y yo creo que al final de cuentas Es como juzgar a un libro por su portada Y no meterse más en las mecánicas O sea, hay gente que con Genshin Piensan igual, ¿no? Es que como es estilo anime Ya no lo voy a jugar Porque es estilo anime Y eso es para otakus Y se cierran totalmente a todo lo demás Y es muy penoso eso Pero yo creo que es una de las razones principales Aparte que los juegos como que estilo así Asiáticos no pegan tanto Y también creo que porque en esa época que salió Pedía todavía muchos requisitos Ahorita no sé qué tan optimizado esté Pero en aquella época sí estaba Muy pesadito O sea, sí estaba más Más laggeado, me acuerdo Ahí está Entonces también mucha gente no podía jugarlo por ese tema Porque sí pedía algo Algo de recursos Pero me acuerdo que creo que con la tercera actualización Lo optimizaron bastante Y ya más gente lo podía jugar Pero pues igual Son muchos factores Y ya la gente está con los juegos que juegan Usualmente están en Call of Duty Están en Free Fire Están en Fortnite Ya no le dan oportunidades a juegos aparte Pero pues este Yo les digo Si tienen el chance y el espacio Y lo quieren jugar En PC o en Android o en iOS Enlace va a estar en la descripción Esto no es sponsorizado ni nada Simplemente es esta serie que tenemos Por retomando juegos viejos No No No, 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 no No Hola, lo matamos justo cuando estaba Despegando Eh, amiga No, 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 no Y bueno, después de esta interrupción Como les estaba diciendo Si es un juego que si tienen el espacio O lo quieren testear Está, está muy bueno O sea, también en PC Hay gente que lo prefiere mejor Porque hay gente que le gusta jugar más con teclado y mouse Les digo yo Es mi preferencia personal No me acostumbro a jugar en PC aún Ni con mandos Ni con teclados No sé Yo soy más Siempre me acostumbro a jugar en Touch Ya es como que Con lo que uno se acostumbra Es con lo que más Juegas y así Pero Ok Pero sí Lo pueden jugar en varias plataformas Y la verdad vale bastante la pena Había rumores que lo iban a sacar para Switch Nunca supe que fue de eso Y tenemos acá este robot Modo torreta No me ha visto No me ha visto ¿Qué está haciendo? Es el oso, ¿no? Osito, osito Uh ¿Y dónde está su...? Ah, ¿no despegó? ¿What the fuck? ¿No lo matamos? Está lanzando granadas a mí No, amigo, granadillas Buen intento Oh Ojo 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 Que se nos transforma enfrente Ni madres Ni madres Vamos a arrasar con todos acá Pero el piloto voló, ¿eh? No lo matamos ¿Dónde quedó? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Me están disparando Y ahorita estamos en la zona En la cual ya no pueden respawner a los robots Estamos en la zona final No sé cuántos quedan Ni siquiera he estado checando Quedan 5 personas y yo Ok Hola, amiga Adiós, amiga Uh Casi todos cogen este robot Me acuerdo que me gustaba Pero esto es como que me empezó a aburrir Yo creo que este rojito El básico El primerito que salió en el juego De hecho Sigue siendo mi favorito Es como que el El robot más práctico Más rápido para mí Sé que hay mejores Obviamente Hay muchísimos mejores Cada quien tiene Tus preferencias y demás Pero yo creo que con este Me siento más cómodo Porque es el que siempre Solía usar Lo suelo usar Amigos Quedan 3 personas Estoy cagándome el miedo A ver, a ver, a ver Vamos a ver si nos podemos Trepar acá No Es que este robot Había un robot que saltaba Súper alto No me acuerdo quién era Había uno que se teletransportaba También Me vendría muy bien El que se teletransportaba Porque podría teletransportarme Allá arriba O algo así O sea Hay uno que tenía como una Parecida a la vida de Keqing O parecida a la Ender Pearl De Minecraft Te permitía teletransportarte A diferentes zonas Y podría Ponerme a campear Allá arriba Y ahorita Creo que no No hay manera de llegar allá Con este robot Al menos Son bastantes 13 robots Cada uno con diferentes Habilidades muy buenas O sea es Ahora sí que una variedad De gameplays diferentes Que puedes tú hacer Dependiendo de tus gustos Si te gusta estar campeando Si te gusta estar cuerpo a cuerpo Hay uno que usa espada Me acuerdo Entonces así Tú puedes encontrar El robot de tus sueños Yo me vine Les digo con este básico Porque quería como que Recordar las viejas tradiciones Los viejos tiempos Yo creo que hay gente acá Siempre hay gente campeando En esta montañita Pero no Es raro O sea Si gano Si gano así solo Voy a Enojarme Porque yo siento que Es la peor manera de ganar ¿Sabes? Cuando de repente Estás en la zona final Y ya ganaste Porque se murieron Los bots en zona O algo así Quiero gozar Esa victoria Matando a alguien Ya lo veo 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 ¿Qué? Ganamos Pero Ok creo que alguien Que si lo vieron O sea venía alguien En la zona Venía alguien Llegando en la zona Y se lo comió A la zona Chale Pero bueno gente Ganamos Rompimos la maldición Con los juegos de netis Porque los últimos Que he estado subiendo Los últimos tres Que subí Que fueron Creative Rules Y Knives Out En los tres Quedé en segundo lugar Y por fin Quedamos en primer lugar Así que nada gente Por mi parte Creo que sea todo Por este video Si les haya gustado Quiero que me den En los comentarios Que otros juegos Quieren que revisitemos También PUBG Mobile Ha tenido cosas muy interesantes Y también tiene mucho Que no lo juego Entonces Quería también traerles Un gameplay de PUBG Mobile Tiene que ser un juego Obviamente que ya ha subido En el pasado Que me guste mucho Y que a ustedes También les llame la atención Ver como es hoy en día Y también tiene que ser Un juego que se siga Actualizando Obviamente Porque queremos ver Que ha cambiado Queremos ver Que hay de nuevo Y tenemos los highlights Oh Podemos encender highlights Y te agrava Las mejores partes De tu partida Supongo ¿No? Que chido Eso lo tienes que encender En ajustes Pero pues nada gente Por mi parte Creo que sea todo Por este video Así se cuidan Y bye Bye